Tenemos nuestros pies firmemente plantados en el futuro post-PC. Con esta frase Apple comenzaba la presentación de su nuevo iPad. Nos contaban que el 76% de los ingresos de Apple en este último trimestre han venido solo de las ventas de los post-PC. En ese momento Apple pasaba a hablar de las tiendas Apple Store con fotografías de las nuevas tiendas como la de Amsterdam. Lo siguiente que se comunicó fue que la herramienta Syri saldría en japonés. Pero ahí no acaba la sorpresa, pues Syri lleva una nueva interfaz. También se comentó que la nueva versión del Apple TV se mantenía en su precio de 99 dólares y que saldría a la venta el 16 de marzo. Y justo después comenzaban a hablar del iPad, de las increíbles cifras de 15,4 millones de iPads vendidos en este último trimestre. No hemos creado un producto, sino una categoría entera. Además Apple preguntaba a los usuarios acerca del uso que le dan ellos al iPad para guiarse mejor en la evolución de este producto. Decían que es el favorito para mirar el correo, para jugar y para leer libros. Más de 200.000 aplicaciones para el iPad ya existen en el Apple Store. Comentaban que este año han salido a la venta más de 100 tablets, pero que ninguna de ellas estaba a la altura del iPad 2. Y entonces se lanzó la gran pregunta, ¿cómo hacemos un producto mejor que el iPad 2 si ya es perfecto? Y dijeron, vamos a redefinir la categoría. Phil subió al escenario para mostrar el nuevo iPad. Y por fin se confirmó uno de los grandes rumores, la retina display. La pantalla de alta definición en el iPad. Nadie ha llegado a este nivel de pantalla, eso es lo que nos decían. Cuatro núcleos para los gráficos. Phil Schiller nombra como mejora la cámara iSight. Se mostraron imágenes impresionantes tomadas con la nueva cámara del iPad. Autoexposición, autoenfoque, detección de caras automáticamente, grabación de vídeo a 1080p. Impresionante la nueva cámara del iPad. Otra de las grandes novedades es el dictado de texto por voz. El nuevo iPad cuenta con una función especial de dictado para que no tengamos que escribir a mano. Y muy atentos porque el iPad es 4G LTE. Para que os hagáis una idea, una velocidad HSPA es de hasta 21 megas por segundo y el protocolo LTE permite hasta 72 megas por segundo. Conexiones impresionantes. Se muestra un ejemplo de velocidad de carga de imágenes en esta red. Es impresionante la velocidad que tiene. Con el nuevo iPad podremos hacer tethering. Podremos conectarnos a internet con un ordenador utilizando el iPad como modem. 9,4 milímetros de grosor, 1,4 libras de peso y 499 dólares en su versión básica, tanto en color blanco como en color negro. Las reservas del nuevo iPad ya han comenzado y el lanzamiento de este flamante producto tendrá lugar el 16 de marzo. Eso sí, en Estados Unidos. Para que llegue a España tendremos que esperar al 23 de marzo. En cuanto a la memoria de este nuevo iPad, seguimos teniendo la máxima capacidad de 64 gigas. Según se comenta, este puede ser uno de los lanzamientos más ambiciosos de la compañía de la manzana mordida. En la Keynote se probó el iPad con un juego de aviones. La potencia del iPad nuevo es impresionante. Se trata de un juego desarrollado por la compañía Namco. También se habló del nuevo Autodesk, que se ha hecho específicamente para el nuevo iPad. Al parecer este programa mejorará de manera increíble con la nueva pantalla del nuevo iPad. La aplicación Sketchbook es capaz de exportar imágenes a 100 megapíxeles. Impresionante calidad gráfica del nuevo iPad. Más tarde se volvió a enseñar un nuevo videojuego para el nuevo iPad. En este caso, el Infinity Blade Dungeons. Un juego que recuerda mucho a la saga Diablo. Parece ser que el motor gráfico Unreal Engine exprime al máximo las nuevas capacidades del iPad. Y atentos a este dato, el juego tiene más memoria, más resolución que juegos de la Play 3 o Xbox 360. Desde luego, una pantalla impresionante que los jugadores van a disfrutar mucho. También se habló de otras aplicaciones como GarageBand para el nuevo iPad, ya que el nuevo GarageBand incluirá una cosa llamada SmartStreams, un editor de notas que se sincroniza en iCloud. También se presentó el nuevo iMovie para iOS. Ofrece una elaboración de StoryBoards con grabación en 1080 progresivo. Además, los precios de estas nuevas aplicaciones se mantienen como hasta ahora. Y si ya los has comprado, no tienes que pagar nada por actualizarlo. Y más tarde llegó una gran novedad. Se trata de la aplicación de iPhoto para iOS. Ofrece edición de fotos con multitouch, mostrar fotos a otros dispositivos muy fácilmente y además increíbles efectos. Nos cuentan que la aplicación iPhoto ha sido totalmente reinventada. iPhoto para iPad aguanta imágenes de hasta 19 megapíxeles. Se mostró una increíble prueba con una fotografía de 12 megapíxeles de una cámara Nikon D300S. Lo cierto es que los resultados eran impresionantes. Herramientas de edición avanzada para modificar el contraste, un botón que mejora la foto automáticamente. Y cómo no, características para las redes sociales. Ya sabéis compartir fotos por Twitter o Facebook, que son cosas que no pueden faltar hoy en día. En resumidas cuentas, se mostraron muchísimas opciones para la nueva aplicación de iPhoto. Ya sabéis, el nuevo iPad muy pronto estará en la calle. De momento ya podéis hacer vuestras reservas.